hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo de las aves de río blanco recuerden que estamos estudiando las aves de río blanco ya nos queda como la parte final y bueno espero que nos rindan este vídeo espero que les haya gustado los vídeos anteriores no olviden suscribirse a nuestro canal y seleccionar todas en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que sigamos haciendo de diferentes lugares de pajareo esperamos pues que de verdad esto sea una nueva manera de estudiar recuerden que estos vídeos nos ayudan a tener como mejor memoria de los nombres tanto en inglés como científico como en español nos ayuda a tener memoria pues como de la de cómo se ve el pájaro de cuánto mide de acá altura se encuentra y el canto todo eso son partes cruciales para la identificación del ave que se necesita tener muy fresco cuando uno está en el campo entonces espero que estos vídeos les ayude muchísimo a tener esa información en el disco duro bien a la mano para cuando se necesite en el bosque entonces bueno espero que que les que me sirva a mí también mucho porque esto yo lo estoy haciendo para mí como les contaba esto empezó por una necesidad mía simplemente lo quiero compartir para que hayan muchísimos pajareros más que que pues entre más pajareros hallamos que identifiquemos las aves que tengamos ese amor por las aves entre más pajareros hayan yo creo que hay pajareros conscientes pajareros con una conciencia como ecológica va a servir mucho a nuestro país al planeta en general yo pienso que personas así somos las que se necesitan para tratar de cuidar más los ecosistemas y todo eso entonces también recuerden que así en el letrerito que dice pajareando sin estrés y estas imágenes que están acá arriba esto es de un curso que nosotros hicimos para enseñarle a la gente a pajarear a las personas que no saben pajarear y que de pronto esto puede ser una herramienta muy buena para eliminar el estrés por después de la pandemia que la gente ha estado encerrada como tanto tiempo y que básicamente pues por decirte algo el virus todavía no se ha habido esta es una muy buena actividad que se hace al aire libre que no está en espacios cerrados donde la gente está como muy pegadita entonces es una buena actividad para practicar y y es una actividad que se ha demostrado muchísimo en el curso se habla de eso de cómo del impacto que tiene en la salud mental emocional y física salir a observar aves tiene un impacto muy positivo es pues básicamente uno está ahí invirtiendo como en calidad de vida y este curso te ayuda para que puedas empezar a pajarear básicamente bastante rápido te enseña es un método muy sencillo donde te enseña un poquito lo que es iber donde te guía para escoger un equipo que esté a tu alcance que sea bueno el equipo adecuado para ti ahí te dan como las pautas para escogerlo para usarlo también para aprender a utilizar los binoculares bien y bueno tiene mucha 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 información si tú sientes que pronto tienes algún amigo o alguna familia alguna persona que le pueda interesar este curso en la descripción del vídeo en la parte de abajo está el link de para ese vídeo así que bueno te recomiendo que lo compartamos que nos ayudes a a a a expandir tanto este canal como ese tipo de cosas como este curso recuerda que que siempre será bueno que hayan más pajareros en colombia y en y en el mundo personas conscientes entonces bueno no siendo más comenzamos vamos a empezar con orange build eufonia en español según el libro de hilti se llama eufonia buchi naranja realmente esta subespecie de acá no tiene la barriguita tan naranja pero bueno ese es el nombre es la eufonia más común en las montañas en los andes mide 11 centímetros mide 11 centímetros se encuentra hasta los dos mil trescientos metros incluso algunas veces más alto hasta los dos mil seiscientos esta es una foto de la hembra este es el macho la hembra la hembra y el macho ¡Gracias! 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 Laser Goldfinch, Spinus Saltria Este es el macho Macho adulto, pues Laser Goldfinch, Spinus Saltria Spinus Saltria, Laser Goldfinch En español Gilguero Aliblanco Mide 10.2 centímetros Y se encuentra entre los 200 y los 3100 metros Fíjense que tiene esta manchita blanca aquí en el ala Lesser Goldfinch Spinus Saltria Lesser Goldfinch Spinus Saltria Gilguero Aliblanco Spinus Saltria Saltria Lesser Goldfinch 10.2 centímetros Y se encuentra entre los 200 y los 3100 metros Lesser Goldfinch Spinus Saltria Lesser Goldfinch Spinus Saltria Lesser Goldfinch Spinus Saltria Gilguero Aliblanco Continuamos Continuamos Seguimos Con Andean Ciskin Spinus Spinessens Andean Ciskin Spinus Spinessens Gilguero Andino Mide 11.4 centímetros Y se encuentra entre 1.600 y 4100 metros Andean Ciskin Andean Ciskin Spinus Spinus Spinessens Spinus Spinessens Gilguero Andino Este es el macho Este es el macho Macho Piense que tienen la manchita amarilla en el ala de los Ciskin Este es la hembra Que no tiene la cabecita negra Spinus Spinessens Andean Ciskin 11.4 centímetros Y se encuentra entre 1.600 y 4100 metros Andean Ciskin Spinus Spinessens Andean Ciskin Spinus Spinessens Andean Ciskin Spinus Spinessens Andean Ciskin Spinus Spinessens Gilguero Andino Andean Ciskin Continuamos Seguimos con Yellow Belly Ciskin Spinus Santogastros Yellow Belly Ciskin Spinus Santogastros Gilguero Pechinegro En español según el libro Gilguero Pechinegro 11.4 centímetros Se encuentra entre 1.000 y 3.000 metros Yellow Belly Ciskin Spinus Santogastros Yellow Belly Ciskin Spinus Santogastros Esta es la hembrita Yellow Belly Ciskin El macho Hembrita o juvenil Yellow Belly Ciskin Spinus Santogastros Spinus Santogastros Spinus Santogastros Yellow Belly Ciskin 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 Spinus Santogastros Yellow Belly Ciskin Seguimos, continuamos 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 con Common Clorosphingus 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 Flavopectus El Common Clorosphingus No tengo la foto De Ebert No tengo la foto De McAulay Library Porque No encontré La subespecie de acá Esta es una foto De Flickr De Andrés Quintero Muy buena Por cierto A propósito Felicitaciones Muy buena foto Pues no No te conozco Andrés Pero Pero muy buena foto Para que Uff Tomarle esa foto A un Clorosphingus Es un gallo Porque se mueven mucho Son súper Súper inquietos Súper rápidos Entonces Está la subespecie Nigriseps Que es la Que encontramos En En Río Blanco Entonces Me tocó buscarla Así por fuera Este es El Common Clorosphingus Que tiene El ojito claro Tiene La garganta Un poquito Grisácea Oscura La barriguita Es como Un gris claro Casi Blancuzco Y pues Un verde oliva En el resto Del cuerpo Y el ojo Bien clarito Entonces El canto De este ave Es Este Lo mismo El canto También tocó Buscarlo En Cenocanto Este es un canto De Jerome Fisher Que es un Excelente Pajarero Y hace Muy buenas Grabaciones Común Clorosphingus Clorosphingus Flavopectus Común Clorosphingus Clorosphingus Flavopectus Como un Clorosphingus Clorosphingus Flavopectus Migriceps Además La subespecia Mide 14 centímetros Y se encuentra Hasta los 2.800 metros Común Clorosphingus En español Le llaman Según el libro De Hilti Montero Ojiblanco Lo cual es curioso Porque no todas Las subespecies Son oji claras Como un Clorosphingus Como un Clorosphingus 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 Flavopectus Como un Clorosphingus Clorosphingus Flavopectus Montero Ojiblanco Como un Clorosphingus 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 Flavopectus Como un Clorosphingus Clorosphingus Flavopectus Como un Clorosphingus 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 Flavopectus Continuamos Sigamos con Grey Browd Brushfinch Arremón Arremón Asimilis Grey Browd Arremón Asimilis Gorrión Montes Sejigiris Montes Sejigiris Mide 19 centímetros Y se encuentra Entre 1500 y 3600 metros Grey Browd Brushfinch Arremón Asimilis Grey Browd Brushfinch Arremón Asimilis Grey Browd Brushfinch Arremón Asimilis Gorrión Montes Sejigiris Mide 19 centímetros Y se encuentra Entre 1500 y 3000 metros Grey Browd Brushfinch Gorrión Montes Sejigiris Arremón Asimilis Continuamos Seguimos con Chestnut Cap Brushfinch Arremón Bruneinuca Gorrión Montes Collarejo Según el libro The Hilti The Link Chestnut Cap Chestnut Cap Brushfinch Arremón Montes Chestnut Cap Brushfinch Arremón Bruneinuca Arremón Bruneinuca Arremón Bruneinuca Arremón Bruneinuca mide 19 centímetros y se encuentra entre 800 y 2.500 metros Chestnut Capped Brush Finch Chestnut Capped Brush Finch Arremón Brunei Nuka Chestnut Capped Brush Finch Arremón Brunei Nuka Chestnut Capped Brush Finch Chestnut Capped Brush Finch Arremón Brunei Nuka Entre 800 y 2.500 metros y mide 19 centímetros Chestnut Capped Brush Finch Arremón Brunei Nuka Chestnut Capped Brush Finch Arremón Brunei Nuka Corrión Montes Collareo Y continuamos Corrión Montes Collareo Chestnut Capped Brush Finch Arremón Brunei Nuka Abrónвар XBI Arremón Brunei Nuka Arremón Brunei Nuka Arremón Brunei Nuka Chestnut Capped Brush Finch Chestnut cap, brush finch, arremón, bruno y nuca Y continuamos También está Rufus Colored Sparrow, Sonotrichia, Capensis Gorrión Copetón Rufus Colored Sparrow, Sonotrichia, Capensis Gorrión Copetón Rufus Colored Sparrow, Sonotrichia, Capensis Gorrión Copetón Continuamos Seguimos con White Naped Brush Finch White Naped Brush Finch Atlapetes Albinuca White Naped Brush Finch Atlapetes Albinuca Gorrión Montes Gorrión Montes Gorgui Amarillo White Naped Brush Finch Atlapetes Albinuca Gorrión Montes Gorgui Amarillo Gorrión Montes Gorgui Amarillo White Naped Brush Finch Atlapetes Albinuca Gorrión Montes Gorguey Amarillo White Naked Rush Finge Mide 18 centímetros y se encuentra entre 1500 y 2600 metros White Naked Brush Finge Atlapete Salvinuca Atlapete Salvinca 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 White knaped brush finch, atlapetes albinuca. White knaped brush finch, atlapetes albinuca. Se encuentra entre los 1500 y los 2600 metros. 18 centímetros White knaped brush finch. Seguimos. Seguimos con Slatey brush finch. Seguimos con Slatey brush finch, atlapetes esquistáceos. Slatey brush finch, atlapetes esquistáceos. Slatey brush finch, atlapetes esquistáceos. Seguimos con Slatey brush finch, atlapetes esquistáceos. Seguimos con Slatey brush finch, atlapetes esquistáceos. GURRION MUNTES PIZARRA SLEITI BRUSHFINCH AT LAPETES ESQUISTASUS 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 SLEITI BRUSHFINCH AT LAPETES Entre 2.400 y 3.700 metros. Pale Knapped Brosprings. Pale Knapped Brosprings. Pale Knapped Brosprings. Pale Knapped Brosprings. Atlapeques pali y nuca. Pale Knapped Brosprings. Pale Knapped Brosprings. Pale Knapped Brosprings. Atlapeques pali y nuca. Video de Daniel Jiménez, muy chévere. Tiene muy buenas fotos y videos de Daniel Jiménez. Muy buenos. Pale Knapped Brosprings. Pale Knapped Brosprings. Atlapeques pali y nuca. Continuamos. Seguimos con. Yellow Build Kazik. Amblicercus. Oloserisius. Amblicercus. Oloserisius. Yellow Build Kazik. Arrendajo Negro. Amblicercus. Oloserisius. los eris yo lo que el cacique amblicercus o los eris yo lo build cacique amblicercus o los eris yo yo lo build cacique amblicercus o los eris yo lo build cacique yo lo build cacique amblicercus o los eris yo lo build cacique jello build cacique amblicercus o los eris yo lo build cacique amblicercus o los eris yo lo build cacique amblicercus o los eris amblicercus o los eriszo y Amblicercus holocerisus Yellow build cacique Seguimos Seguimos con Mountain cacique Cacicus chrysonotus Mountain cacique Cacicus chrysonotus Mountain cacique Cacicus chrysonotus Mide 29 centímetros Mide 29 centímetros Cacicus chrysonotus Mountain cacique 烹 own Mountain cacique Cacicos chrysonotus Cacicus chrysonotus Mountain cacique Cacicus chrysonotus Mountain cacique Cacicus chrysonotus Arrendajo montañero, mide 29 centímetros y se encuentra entre 1700 y 3400 metros. Cásicos Crisonotos, montañero cásico, montañero cásico, cásicos crisonotos. Se encuentra entre 1700 y 3400 metros. Monta en cásico, cásicos crisonotos, monta en cásico, cásicos crisonotos, arrendajo montañero. Continuamos, muy bien. Continuamos con Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Turpial Montañero, Icterus Crisáter. Turpial Montañero. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Turpial Montañero. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Turpial Montañero. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Turpial Montañero. Mide 22 centímetros y se encuentra entre 500 y 2.800 metros. Mide 22 centímetros y se encuentra entre 500 y 2.800 metros. Mide 23 centímetros y se encuentra entre 500 metros. Mide 23 centímetros y se encuentra entre 500 metros y se encuentra entre 500 metros. Mide 23 centímetros de assessment. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Yellow-Backed Oriole, Icterus Crisáter. Turpial Montañero. Yellow-Backed Oriole, Turpial Montañero. Seguimos con... Giant Cowbird. Molotrus. orciborus giant cowbird molotrus orciborus giant cowbird molotrus orciborus giant cowbird molotrus orciborus giant cowbird molotrus orciborus giant cowbird Cowbird Molotrus Orsivorus Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Chamón Gigante Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Chamón Gigante Mide 36 centímetros Y se encuentra hasta los 2200 metros Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Chamón Gigante Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Chamón Gigante Mide 36 centímetros Se encuentra hasta los 2200 metros Se encuentra hasta los 2200 metros Giant Cowbird Molotrus Orsivorus Giant Cowbird Chamón Gigante Molotrus Orsivorus Seguimos con Shiny Cowbird Molotrus Bonarensis Chamón Común Shiny Cowbird Molotrus Bonarensis Este es el juvenil Chamón Común La hembra Shiny Cowbird Molotrus Bonarensis Shiny Cowbird Molotrus Bonarensis Molotrus Bonarensis Chamón Común Mide 20 centímetros Se encuentra hasta los 2600 metros Shiny Cowbird Chamón Común Molotrus Bonarensis Shiny Cowbird Shiny Cowbird Molotrus Bonarensis Shiny Cowbird Molotrus Bonarensis Shiny Cowbird Molotrus bonarensis Molotrus bonarensis Shiny Cowbird Shiny Cowbird Muy bien, continuamos Bueno amigos, llegamos al final de este video Entonces quería mostrarles un poquito Lo que es el curso que hemos hecho, mejor dicho la página donde ustedes pueden comprar el curso Esta es la página Cuando ustedes le hagan clic al link que está abajo en la descripción del video van a llegar a esta página Entonces quería mostrarles un poquito como lo que van a encontrar ahí Dice, quiere reducir tu estrés observando aves con este curso Aprende a pajarear y a relajarte en la naturaleza practicando este saludable hobby Muy bien, esta página es de Hotmart Que es una plataforma súper segura de cursos, súper conocidísima Hagan de cuenta como decir el Amazon de los cursos por internet Entonces, pues donde tu información va a estar 100% segura Tus datos personales, tu compra va a estar en un ambiente seguro y autenticado El curso te será entregado inmediatamente por email Te llega un correo electrónico en el cual te dice cómo acceder al curso El curso está pues dentro de la misma plataforma de Hotmart Y este contenido es 100% revisado y aprobado por las directivas de Hotmart Pues garantizando una buena calidad del curso ¿Qué vas a lograr con este curso? Aprenderás los secretos de cómo escoger el equipo ideal para observar aves Guía de campo, tipo de ropa, calzado También sabrás cómo escoger los binoculares especializados para observar aves Estos dos puntos son importantes porque te va a evitar gastar plata innecesariamente De pronto comprándote un equipo más caro de lo que necesitas O de pronto comprando un equipo barato Pero que no sirve para observar aves Porque realmente al observar aves nosotros somos de las personas que más Como decir, ponemos al límite los binoculares Entonces necesitamos unos binoculares buenos Y aquí pues se les explica cómo escogerlos Cómo entender los números que aparecen en los binoculares 8x42, 10x42, todo ese tipo de cosas Dice aprenderás los trucos para poder ubicar incluso Las aves más ágiles y rápidas con tus binoculares Hay unas aves como por ejemplo las tángaras Las reinitas Cucaracheros, tapaculos Que se mueven muy rápido Entonces uno tiene que saber ubicarse muy bien con los binoculares Al principio eso es un aprendizaje Ubicarse uno bien Porque uno los ve de pronto con los ojos Pero con los binoculares uno se pierde Entonces ahí vas a aprender esos trucos Dice te daremos los hacks Para entender bien las guías de campo Al principio cuando uno coge una guía de campo Eso es como chino avanzado Eso es como mandarín Porque son muchos tepades Para las personas que no somos biólogos Que somos simplemente aficionados Entonces dice Entonces ahí te hacen como Hagan de cuenta como una introducción a todo esto Donde te explica un poco las partes del árbol Los tipos de bosques Que es la distribución geográfica Que es el endemismo Donde ves los tamaños de las aves Las familias Las especies Subespecies Es como una introducción a todos estos temas nuevos Para un avistador de aves que está empezando Dice Aprenderás la importancia de los cantos de las aves Que es justo lo que estamos haciendo aquí en estos videos Aprenderás la importancia de los cantos de las aves Y aprenderás útiles métodos para aprenderlos Pues esto que está Este video que estamos haciendo acá De todos estos videos Es una aplicación de todo eso ¿Sí? Y bueno Y lo de la terapia de aves Es que los cantos de las aves Tienen un efecto terapéutico en las personas Y eso pues también se explica en ese curso Dice Podrás conocer Aprender y a reconocer las especies de aves que observarás Vas a aprender a identificar las aves Identificar un ave Es como coger varias piezas de un rompecabezas Donde está el canto es una parte de eso La forma del cuerpo es otra parte El color es otra parte A qué altura Sobre el nivel del mar Si la estás viendo es otra parte Si está en el docel O si está en el suelo O si está en el subdocel Todo eso son herramientas Son pedacitos del rompecabezas Que al uno ponerlos todos juntos Identificas tu especie Entonces vas a aprender a hacer eso en este curso Encontrarás los sitios más exclusivos Para observar aves Cerca de tu ubicación En tu país Porque este curso pues sirve Para Colombia, para Ecuador Para Argentina Para México Para Estados Unidos Para cualquier Realmente para cualquier parte del mundo Sirve este curso Sino que como está hecho en español Pues de habla hispana Y en ese curso Fuera de eso Yo me tomé el trabajo De hablar como de cosas De cada país Continuemos Dice Aprenderás trucos prácticos Utilizados solo por guías De observación de aves En campo Estos truquitos son bien interesantes Ahí les recomiendo Que se metan al curso Para que lo vean Conocer a los cuidados A tener Y la ética Para observar aves En la naturaleza Esto es perfecto Estos son como las Las buenas prácticas Y la ética Que uno debe tener Al observar Las aves El cuidado Que uno debe tener Con los nidos Con las personas Incluso En los lugares Que uno visita Todo eso Es algo bien importante Para que no No tener un impacto Negativo Pues en En los pajaritos Y en las personas También Con este curso También Pues con la práctica De lo que aprendas En este curso Podrás sentir El efecto relajante Y reductor Del estrés A través De la observación De aves Que podrás Combinarlo Con otras prácticas De vida saludable Van a ver Ahorita más abajo En los bonos Que se regalan Se dan Pues con Cuando tú compras El curso Te dan Hay una oferta Que te dan Unos bonos Lograrás encontrar Observadores Grupos de observadores De aves En tu ubicación O cerca de ella En este curso También Vamos a hablar Te vamos a enseñar Cómo buscar Grupos ¿No? Clubes De observadores De aves Asociaciones De observadores De aves En tu país A través De facebook A través De muchos lugares Cómo contactarte Con esta gente Si Incluso En los En otro De los bonos Que se llama Pajareros También Ahí sale Todo eso Otro De los regalos Del curso Lograrás A través De este curso Y la práctica Regular De la observación De aves Reducirás El estrés El segmentarismo Y obtendrás Descanso mental Ayudándote A tener Una mejor Salud Y calidad De vida Bueno Muy bien Este curso Fue desarrollado Por Julio Delgado Que soy yo Y bueno Pues aquí Hace como Una pequeña Biografía De lo que He sido yo Y que tengo Que ver Yo con el Avistamiento De aves También Con la enseñanza Que eso pues Desde chiquito Mis papás Pues son Profesores Ambos Y eso Para que Que ha tenido Una influencia En mi vida Bueno Aquí te explica Cómo lo vas A lograr Te muestra Como los temarios Del curso Entonces El video Uno es Introducción Que necesitas Para observar Aves El video Dos Escogiendo Los binoculares Adecuados Para la observación De aves Video Tres Descubriendo Los binoculares El uso Adecuado Entendiendo Las guías De campo Donde Y cuando Observar Aves Las primeras Salidas Recomendadas Buenas Prácticas Y ética Para los Observadores De aves Bueno Ahí te Te explica Lo que hay En cada video Estos son Los bonos Los regalos Que tú vas A obtener Con la compra De De este curso Entonces el primer Bono Es Un Hagan de cuenta Que es como un folletico O como una revista En pdf En un archivo Pues digital Dice La guía Definitiva De recursos Para observadores De aves En español En formato PDF Encuentra Links Enlaces Escogidos Por expertos A las mejores Páginas De Páginas Y videos Hay muchísimos Videos Que complementan El curso También De Ópticas Muchos videos Que te asesoran Para escoger Telescopios Sobre todo Binoculares Y telescopios Que te explican Donde es mejor Utilizar un telescopio En que situaciones Es mejor utilizar Un telescopio En que situaciones Es mejor utilizar Binoculares Que links Y enlaces Para fotografía De naturaleza Enlaces A grupos Y asociaciones De observadores De aves En todo Suramérica En España También En Estados Unidos Recursos Lugares A los cuales Visitar Uno al principio No conoce Cuáles son Los lugares De pajareos Más importantes Aquí se te van A explicar En Suramérica En España En Estados Unidos También Ese es el primer Bono Pajareros Muy chévere Super recomendadísimo Este es el segundo Bono El bono De bienestar La guía Completa De internet Para la salud Física y mental Esto es como algo Que complementa Lo que queremos Sobre todo Como promover Con este curso Y es la calidad De vida El pajareo Como un método Para reducir El estrés El pajareo Como algo Que te va a traer Calidad de vida Entonces Y que básicamente Eso es el bienestar La guía de internet Para la salud Física y mental En este Archivo PDF Encontrarás Enlaces a videos De yoga Para principiantes Historias inspiradoras Muchas veces Una historia inspiradora Nos puede Levantar el ánimo En momentos difíciles También enlaces A influenciadores De salud A sitios Lugares de vacaciones También Meditaciones Mindfulness Y videos De inteligencia emocional La inteligencia emocional Créanme que Que aquí nosotros En general En todo el mundo Pero en Suramérica Creo que hay Bastante Como Ignorancia Respecto a A la inteligencia emocional Es algo que Que no nos ayudan Tanto las novelas Y las telenovelas Ahí Ahí no aprendan Inteligencia emocional Entonces Ejercicios de respiración Para eliminar estrés Bueno Cosas muy interesantes Y el tercer bono Son Enlaces Otro archivo PDF Donde encontrarás Enlaces A los mejores sonidos De relajación Con cantos De aves Estos También Pues Han sido Escogidos Especialmente Con mucho cuidado Entre muchísimos videos Te está ahorrando Mucho tiempo Y te va Son videos Esta terapia De aves Es algo Mira que está Demostrado Incluso la han utilizado En hospitales En aeropuertos Donde ponen El sonido De las aves Para Ayudar a las personas A relajar Ayudar A las personas A eliminar el estrés Entonces estos sonidos Tú los puedes poner Por ejemplo No sé Algún día Que estés Con la cabeza Millón Muy estresado Para irte a dormir Y no te puedas dormir Pones esos videos Y El sonido Te ayuda A A relajarte A O un momento En que necesites Que estés estudiando Lo puedes poner Como Y allá Como mucho ruido O Tú te sientas No sé Tenso O algo Estos sonidos Te ayudan mucho A concentrarte Porque te Mantienen alerta Y al haber relajado Y tiene que ver Muchísimo Con Con nuestro Incluso con nuestra Memoria genética ¿Por qué? Porque Básicamente Cuando los pájaros Están cantando Y esa es una memoria Que tenemos nosotros En nuestras células Pues Cuando los pájaros Están cantando Es el momento Del bosque Donde Todo está bien Donde está tranquilo Todo Donde no hay depredadores Cuando los pájaros No están cantando Cuando los pájaros Están en silencio Y cuando hay mucho silencio En el bosque Ahí es donde uno Tiene que estar En la juega Porque Pues de pronto Hay algún depredador O algo Entonces Esa memoria Como que el cuerpo Reacciona hacia eso Y esos sonidos De naturaleza Pues te ayudan A relajarte Entonces Esos son Los bonos Y el último Es pues la comunidad Del grupo en Facebook Que estamos armando Apenas está comenzando Pero que es un grupo Que se va a poner Muy chévere Y donde vas a tener Gente con quien compartir ¿No? Dicen Este grupo Resolveremos dudas Sobre la observación De aves Su impacto en la salud También compartiremos Fotos de aves Recursos que nos puedan servir Siempre Estar uno acompañado En el proceso Y conocer gente Es bacano Entonces Bueno Pues este es el Este es el curso Este curso Tiene un valor En pesos colombianos En este momento Porque eso varía Varía mucho Varía por De hecho Varía de acuerdo El dólar Este curso Está en ¿Cuántos dólares? Está en Hay una rebaja En este momento Una rebaja Y queda en 49.99 dólares Bueno Ahí también Van a encontrar Los testimonios De personas Pues que han tomado El curso Uno Aquí de Mateo De Argentina Este de Ana María Rodríguez Que es de Ecuador Hay otro Hay otro de Colombia José Collazos Entonces Bueno Eso es para que Vean la página Y Y pues adquieran El curso Empiecen a pajarear Y O si conocen A alguien Que crea Que Que crean Que puede empezar A pajarear Incluso no se Miren Muchas veces Una persona Que tenga Una No sé Que tenga Pajarear Es algo Que te levanta El ánimo Que te trae Bienestar De pronto Una persona Que ustedes vean Que está muy estresada Una persona Que incluso puede Estar Con alguna Enfermedad Crónica Y el hecho De ir a la naturaleza Le sirva Pues hombre Son personas Ideales Para tomar Este curso O personas Que simplemente Les guste la naturaleza Y quieran Aprender A pajarear También Son Pues Personas Para las cuales Este curso Les servirá Muchísimo Entonces bueno Ahí Ahí les queda Ha sido un curso Que hemos hecho Con Con muchísimo cariño Ha sido un curso Que hemos hecho Pues Con Si Metiéndole Todo el cariño A la cosa Y tratando De verdad De hacer algo Que le traiga Cosas muy buenas A las personas Que lo Que lo tomen Esa es como La filosofía De vida De nosotros Que Que lo que Hagamos nosotros Pues le traiga Bienestar A las personas Que le traiga Salud emocional Que le traiga Alegría A la gente Entonces bueno Mis amigos Los dejo Nos vemos En el próximo Yo creo que ya es El último videito De Río Blanco Así que Nos vemos En el próximo Chao La observación De aves En libertad Es considerada El yoga De la naturaleza Por sus efectos En la salud mental Emocional Y física Frecuentar Zonas verdes Dentro Y fuera De las ciudades En bosques Playas Montañas Y parques Tiene un efecto Relajante Natural El descanso mental Obtenido Al romper la rutina Y entrar en contacto Con la naturaleza Contribuye a tener Un mayor rendimiento En el trabajo Y produce Un mejor funcionamiento Cognitivo Dedicar 5 minutos Al día A escuchar los pájaros Es una receta Ideal Para reducir El estrés Restablecer El buen humor Y llenarse De optimismo En este curso Te llevaremos De la mano De 0 a 100 Hasta que logres Ser un gran Observador De aves Y te daremos Las herramientas Para que reduzcas El estrés Combatas El sedentarismo Y puedas Obtener Descanso mental A través De este Saludable Hobby Empieza Esta terapia De naturaleza Y aves Tu familia Tu cuerpo Y tu mente Lo agradecerán Adquiere este curso Hoy Y aprovecha Nuestro precio De oferta Toda la información La encontrarás Debajo De este video Inscríbete ahora Y comienza Ya